Bueno, te dan una pirámide de base cuadrada Claro, y te lo ponen difícil porque te dicen la base del cuadrado que es 24 No, pero te dicen que la arista es 37 O sea, con eso, para calcular el volumen y la altura Y el área, primero, para calcular el volumen, tienes que calcular el área Digo, la altura, ¿y cómo calcular la altura? Si tienes esto Sí, pero ¿con qué triángulo? Pues aquí, optan por esta opción Cogen esto, lo dividen en dos partes y cogen este triángulo Pero claro, tengo que hacer otro cálculo intermedio Que es lo que mide esto Que es la diagonal del cuadrado ¿Y por qué no podrías hacer la altura, pero de un triángulo de fuera? Ya que tienes la arista ahí Sí, sí, pero es que quiero calcular el volumen Claro, pero te daría la altura y ya podrías calcular el volumen Pero es que no me dan la altura Que el problema es que me dan la arista de esta No me dan esto Claro, pero si haces... Tú imagínate, ahora sacas un triángulo fuera Y ahora pones 12 Saco esto O tienes 37, por ejemplo Vale, yo saco esto y cago con esto Vale, no, es que yo quiero el volumen Claro, pero con eso ya sacas la altura, ¿no? No, saco esto, no la altura Saco esto Esto es la altura de... Claro, la altura del triángulo de fuera Pero no la altura de la pirámide Vale Entonces lo puedo hacer así Y lo puedo hacer como tú dices Calculo primero esto Lo puedo hacer así Yo digo, venga Voy a calcular primero eso Por hacerlo como tú dices Esto mide 37, ¿no? Sí Y esto mediría la mitad, que es 12 Y calculo la altura esta Que la vamos a llamar apotema Para no confundirlo con la altura Tito, tito, tito Pum Y me da que es 35 ¿Vale? O sea, que esto Mide 35 ¿Y ahora qué hago yo con eso? Oye, otro triángulo, ¿no? ¿Cómo? Yo hubiera imaginado que eso sería la altura No Eso es para calcular el área Pero la altura esta Para calcular la tengo que coger este triángulo O sea, tengo que coger Este mide 35 Y esto vuelvo a medir 12 Y esto vuelvo a medir 12 Que es la mitad de esto ¿Vale? Esto es la mitad de esto Y esto sería la altura Pues ahí lo hacen de otra manera Ahí por la parte de abajo ¿Cómo pide 16,95? No se debe de ver el área 32,68 A ver si se debe de ver el área 32,68 ¿Y cuánto sale? 8, vamos 32,68 Sí, efectivamente Es que ahí lo hacen de otra manera Ahí cogen El cuadrado No, cogen este triángulo Para coger este triángulo Tienen que calcular la diagonal del cuadrado Que es la base Tienen que calcular esto Esto sería La diagonal del cuadrado Es 24 al cuadrado Más 24 al cuadrado Pues queda lo mismo 5,7,6 La raíz de 1,152 33,94 Y ahora cogiendo la mitad de esto Que es este triángulo Esto mide 37 Esto mide 33,94 Calcular la altura Sería 37 al cuadrado Igual a 33,94 Al cuadrado Más La mitad, la mitad 16,97 La mitad Y me da lo mismo Y da lo mismo 32,9 Tiene que da lo mismo Y ya con eso Puedes calcular el volumen El área Lo que te dé la gana A lo mejor este Da dos pasos Pero se ve más claro Que este No sé 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 Gracias por ver el video.